Hola, buenas noches. Guadalupe es mi nombre y tengo un problema en la sangre. Vos creés que tenés un problema. Y lo decís, ojo yo no estoy restando a nadie, pero tiene un cartelito. Tengo un problema, tengo diabetes, soy, qué sé yo, insulino dependiente, la persona ya lo cree que lo reafirma y lo decreta. Ahora, tengo un problema, fíjense ustedes, ya es una creencia, tengo un problema. Sí. Bueno, es un malestar en la sangre. No, pero me está manipulando. Vieron qué manipuladores que somos, ¿no? Ella quiere complacerme. Lo que menos quiero es que complazcas en este momento. Decime, ¿qué tenés? Es un problema en la sangre. Se llama síndrome... Volvemos nuevamente. Bien, un problema, ¿qué problema en la sangre? Que produce... Es anticardiolipina, se llama. Es un síndrome que hace que la sangre vaya más lento por el organismo. ¿Y cómo te hace sentir eso en el cuerpo? ¿Cómo lo sentís a eso? No, no tiene manifestación, sino simplemente en el embarazo. Podemos caer en una trampa, ¿vieron? Porque esas son las cosas que ocurren siempre. La persona cree que tiene un problema. Tal cual, ¿eh? Cree que tiene un problema. A lo mejor es algo que pasó justo en ese momento y ahora ya no. Pero fíjense, no hay ningún... Es como decir, yo tengo el virus mortal del SIDA y lo tengo acá. Y puede en cualquier momento explotar. Es una mina, una bomba. Es una creencia. Si vos te sentís bien, ¿cuál es el problema? Si hay algo en vos que cree que va a progresar en tu cuerpo porque alguien con autoridad te dice que podrías tener algo grave en el cuerpo y vos lo crees, entonces yo tengo que ahora hacer un trabajo de desprogramarte para que vos salgas de esa creencia de que tenés un síndrome de no sé qué de la sangre. Pero resulta ser que no tenés ningún síntoma, que vivís la vida loca, no tenés ningún drama, nada más que tenés un conflicto, que es que crees que tenés un problema. Eso pasa cuando nos dicen, podríamos llegar a tener una enfermedad inmune, esto puede llegar a avanzar. Y resulta ser que las enfermedades para la biología no avanzan. Lo único que puede avanzar es el estrés. Lo único que puede aumentar es el estrés. Y si aumenta el estrés, va a aumentar el síntoma. No progresa la enfermedad por sí mismo. Por más que te digan, señor, usted tiene un principio de esclerosis múltiple. Esto va a terminar así, 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 así. Está. La persona lo cree y comienza a vivir el estrés. Personas que no saben, no tienen ni idea de qué significa tal o cual síntoma, me han dicho que tengo un síndrome de no sé qué, miel o displasia. Bueno, me voy a mi casa tranquilo, pero ¿qué pasa? Voy por internet y voy a averiguar después de dos años, ¿qué me quiso decir ese médico cuando me dijo que tenía un síndrome de miel o displasia? Y voy a buscar por internet y voy a buscar la frase justa para mí que mi inconsciente ya me tiene preparado. Síndrome de miel o displasia, enfermedad así, 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 con todos los datos científicos, hasta ya vamos bien, que inevitablemente lleva a la muerte. Y a partir de ese momento comienza con un síntoma que probablemente sea un síndrome de miel o displasia. Sí, probablemente. Entonces, el conflicto de diagnóstico o autopronóstico o auto-himnosis del conflicto es el único conflicto de todas las enfermedades que produce un consumo energético increíble. El 80 y el 90% de todas las enfermedades son producidas por el famoso conflicto de diagnóstico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.